En el penúltimo directo del año 2020 que promete que va a ser divertidísimo. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, hola Lourdes, pues muy bien. Aquí ya pasando las navidades con tranquilidad, esperando despedir el 2020 cuanto antes. Pues yo no te veo muy animado. Yo vengo con unas ganas de fiesta que te pasa y tú estás aquí como yo estoy, venía porque tenía... Estoy porque tenía que venir, pero... Sabes que yo siempre he encantado de estar con vosotros. Bueno, hoy estamos pletónicos. Además, lo tenemos ahí en el centro, a ti, bien cuidadita, bien protegida. Es verdad, la tenéis enmarcada. A ver, vamos a contar quién nos acompaña hoy. Nos acompañan Dani Hermosel. Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Pues con mi edito, para variar. No sé por qué. No sé. No sé por qué, después de tu escena del agua, vamos. No sé, porque hoy también hay agua, me han dicho. Muchas, viéndolo mucho que te gusta el agua, hemos decidido que si tú entras en los directos, debería de haber agua. Nos acompaña también Sandra Gabriel. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bien, bien, preparada para hacer el ridículo. Bueno, si no me equivoco, tú estrenaste nuestras entrevistas. Bueno, las estrenasteis vosotros, pero luego sí, fui la primera entrevista. No te preocupes, lo mío fue ensayo y error, sobre todo lo mío fue error. O sea, que estrenamos contigo. Después de Javi, todo fue mucho mejor. Y la vas a terminar también. Y también... Qué lujazo. Y luego también nos acompaña Nuria. Hola, Nuria, ¿cómo estás? Nuria Pariente. Hola. Muy bien, chicos. Aquí, dispuesta a pasarlo bien. A ver. Y ya sin miedo a los retos. Tú fíjate que además Javi... Y Nuria nos decía en su entrevista. No, 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 yo retos no, eh. Yo retos no. Y fíjate que los lectores y compañeros han querido votar para nosotros tres aquí. O sea, que la próxima vez no se te ocurra decir retos, ¿no? Y tú dices, ¿qué retos sí? Yo aluciné, ¿eh? Yo aluciné. Cuando vi a la situación, yo aluciné. Yo, ¿cómo llevo? Pero ¿y quién se apuntó a esto ahora? Yo fui el miedo que le tenía los retos. Ya todos los retos. Bueno, pues venga. Eso, pero escupir para arriba me cae encima. Exactamente. Exactamente. ¿Qué está Javi? Javi nos podía contar, y les podía contar a los que nos están viendo, por qué están aquí acompañándonos Sandra, Daniel y Nuria. Porque ellos. Que no nos cuentas nada, Javi. Y yo qué triste te cuento, hija mía. Yo creo que a esas alturas todos sabemos que están aquí estos tres pringaditos, pobrecitos, pobrecito mío. Mírales la carita que tienen los tres de... Como un sordo en el matadero. Están aquí porque nuestros lectores y lectoras nos han votado y porque querían verlos de nuevo responder a nuestras preguntas y sobre todo, sobre todo, no nos vamos a engañar, verles hacer esos retos tan malvados que los lectores y las lectoras preparan entrevista tras entrevista. Lectores, lectoras, lourdes, bueno. Pero bueno, sobre todo, estamos aquí y están aquí para celebrar con nosotros el final del año, la llegada del nuevo año, las navidades y que este grupo de comunidad de escritores está funcionando fantásticamente. Bueno, pues si te parece, explicamos un poquito en qué van a consistir el directo hoy para que lo sepa todo el mundo. Vale, van a ser otra vez tres retos. En un primer reto va a haber una especie de trivial literario. En un segundo reto será un piscionario al que tienen bastante miedo, bastante respeto aquí, nuestros tres compis, mira cómo se ríen los tres. Y el tercer reto le tienen todavía más miedo porque es el de los retos. Para los retos les hemos pedido un barreño con agua, cinco pelotas de ping pong, si alguien los quiere ir enseñando. Las pelotas de ping pong de Navidad. Una cuchara con mango plano, les hemos pedido también que tengan un plato llano, les hemos pedido que tengan tres libros. Uy, yo soy de uno que no tiene el plato llano. Yo creo que no tiene el libro. Uy, uno marchó ya, desapareció. Bien, y les hemos pedido que tengan un rollo de papel higiénico. Por si acaso. Vamos a ver. ¿Vosotros el rollo de papel higiénico? ¡Corre! Vamos a ver. El rollo de papel higiénico este año no podía faltar, ¿vale? O sea, este año el papel higiénico sabemos que ha sido imprescindible y que ha habido escasez de él y queremos ver que vosotros habéis hecho las tareas y lo habéis visto. Y que lo tenemos. Vale, por lo que pueda pasar. A ver si llega Dani. Venga, Dani llega con el rollo de papel higiénico y bueno, les hemos pedido que tengan más o menos disponibles unos tres metros de espacio para los retos. Así que ya con estas explicaciones, más o menos, Dani, más o menos, ya se sabe que las medidas, pues todo depende de quién lo diga. Es que me pasa muy chico. Bueno, no importa. No sé que no. Bueno, pues si te parece, podemos dar comienzo. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados, mejor dicho? ¿No? Pues serán diez minutos. Javi, ¿empiezas tú? Empiezo yo, claro que sí. Empiezo yo y empezamos casi por orden. Dani, Sandra, Nuria. Dani, Sandra, Nuria. Dani, a ver, ¿quién va detrás de Dani? Sandra. Sandra. Vale, venga. Bueno, cuando tú me digas. Espera, espera, voy a apuntar una cosa. Uno, dos, tres, cuatro. Vale, serán diez preguntas para cada uno. Iremos en círculo. Y el tiempo empieza, el tiempo empieza ya. A ver, Daniel Turambar, ¿de qué color es el rey más famoso del año literariamente hablando? A, blanco, B, azul, C, rojo. A, blanco. Correcto, correcto. Sandra, ¿qué novela ha ganado el PLA este año? In memoriam, cuando venga el rey, nadie vendrá a rescatarnos. Cuando venga el rey. Vale, correcto. Correcto. Nuria, ¿qué novela ganó el premio Planeta este año? A, Aquitania. B, un océano para llegar a ti. C, Tierra Alta. Ay, a mí me parece que fue Aquitania. No me acuerdo. Sí, fue Aquitania. ¿Veis? No es tan difícil. Venga, Dani. Muy fácil de leer. ¿Cómo es pasar la primera? Ahora entiendan las difíciles. Esto es algo que nos enviáramos. Venga, Dani. Esto no es para confiarnos. Eso es, venga, Dani. ¿De qué color es el hilo más famoso del PLA? ¿Plateado, bronceado o dorado? ¿Plateado? Dorado. Sandra, después de asesinar a Sócrates, ¿a qué otro famoso filósofo ha asesinado Marcos Chicot este año? A, a Platón. B, a Aristóteles. C, a Pitágoras. ¿A Platón? Nuria. Yo no tenía ni idea de eso. ¿De qué color es la reina de Juan Gómez Jurado? ¿Blanca, negra o roja? La reina es roja. Estoy entre negra y roja. Roja. Roja, roja. Muy bien. Muy bien. Dami, ¿qué autor ganó el planeta 2019? A, Javier Cercas. B, Eva García Sáenz de Urturi. C, Sandra Barneda. 19. ¿Sandra Barneda? No. Esa ha sido finalista de este año. Ah, ves tú. Venga, Sandra. Javier Cercas. No pasa nada. Hay más oportunidades. Venga, Sandra. Recientemente se ha estrenado una serie de televisión inspirada en una novela de la autora de la Biblia de Barro. ¿Cómo se llama esa novela? La hermandad de la sábana blanca. El tiempo entre costuras o Dime quién soy. El tiempo entre costuras. Uy. No. Dime quién soy. Nuria, te toca. Netflix prepara una serie inspirada en una famosa trilogía de fantasía juvenil que escribió una autora española a principios de este siglo. ¿Cómo se llama la trilogía? A. Crónica del asesino de Reyes. B. Memorias de Idún. C. La voz de las espadas. Pues sinceramente no lo sé. Venga, voy a decir la B. Voy a decir la B. La B, la B. Pues ha sido, no lo sé, no lo sé. Pensé que me estuviese a preguntar por la de Megan Maswell y me han dicho oficio juvenil, me matas. No sé. Pues ha sido el túnel. Así que si queréis podéis eliminarla. No, no, no. La has acertado. Bueno, fue el chiquito. Bueno, fue el chiquito. Dani, Amazon Prime acaba de estrenar una serie inspirada en el Cid Campeador. ¿Qué famoso libro, además de muy antiguo, canta las aventuras de este personaje? ¿Aniociones? No. ¿El cantar de mí así? ¡Perfecto! ¡Perfecto! Sandra, te toca a ti. ¿Qué marca característica destacaba en el rostro de Harry Potter? Un rayo. No hay respuestas tampoco. No, no, no. Tienes que... Pero un rayo como... Un rayo, ¿un rayo en la frente? ¿Pero qué es? ¿Pero pintado o...? No, lo tenía grabado. Se lo había grabado el malo. No sé lo que queréis. Bueno, sí, sí. La cicatriz. La cicatriz. La cicatriz, venga, sí. La cicatriz, el rayo. Venga, Nuria, ¿cuál es el nombre del caballo de El Quijote? Ay, no me acuerdo. Típica pregunta que... Que jode, ¿eh? Porque te lo sabes, pero es como... Sí, porque me la estoy... Espera un poco. Y te sale el decir. Te sale el de... No puedo decir... No puedo decir que la compañía va a Sancho Palza. No. Me lo leí, ¿eh? No me acuerdo, no me acuerdo del nombre. No me acuerdo, lo sé, pero no me acuerdo. Bueno, venga. Te lo decimos. Rocinante. Lo damos por tanto. Rocinante. Venga. Bueno, anda, venga. Dani, te toca a ti. En el Señor de los Anillos, Frodo, su protagonista, llevaba un anillo único al monte del destino para destruirlo. ¿A qué raza de la Tierra Media pertenecía Frodo? Es un hobby. Un hobby, muy bien. Joder, muy bien. Joder. Bien, joder. Mira las cosas que sabe cuando no hay cuatro respuestas. El empollo. El empollo. ¿Estáis empatados a tres o me confundo yo, Luz? Están empatados a tres, ahora mismo están igualitos. ¿Y cuántas llevamos ya? Cinco. Esta es la quinta. Esta es la quinta. Madre, quedan muchas. Venga. Va, que vosotros lo dejéis. Venga, Sandra. En la ciudad, ¿en qué ciudad se desarrolla la historia de Romeo y Julieta? Venecia, Verona o Roma. Ah, que hay respuestas, Verona. Muy bien. Vamos con la siguiente. Nuria, ¿a qué conocido autor se le apodaba Gabo? Las opciones que... ¿Cómo y es? No, a mí como es Sandra, opciones. No sé, no sé. No, no. No sé quién es. Sí, veo cuál es. ¿Quién es, Sandra? Pongo un WhatsApp. Aurelio García Márquez. Sí, Aurelio García Márquez. Ah, lo sentimos, Nuria. Venga, Dani. ¿Quién fue el autor de Lolita? Nabokov. Sí, Nabokov. Ulga. No me dejas seguir. Muy bien. Listo. Cuatro. Venga. Sandra, ¿cómo era la sombra del ciprés de Miguel de Libes? Alargada. Muy bien. Sí. Venga, Nuria, en el periodo de la historia de España... ¿En qué periodo de la historia de España está contestuada la última novela de Arturo Pérez Reverte? Ay, pues no sé, va a producir más difícil. Pues como todas. La madre compadre. Venga, pues el siglo XVIII, al fin tú, yo... ¿Quién es? No. Que yo hablaba a mis compañeros autopublicados. A ver, os voy a decir una cosa. Yo, de la mitad de las preguntas, no hubiese sabido la respuesta. Claro, no tengo ni idea, no lo sé. Pero no te consiste. Venga. En la Guerra Civil Española. En la Guerra Civil Española. En la Guerra Civil. Dani. Bueno, pues muy interesante. ¿De dónde eran las luces más famosas de Valle Inclán? De Bohemia. De Bohemia. Ay, que me he perdido. Ah, muy bien. Perfecto. Venga. Sandra, ¿cuál es el título de la última novela publicada de Emily Bronte? Te digo las opciones. Jen Eire. ¿Agnes Grey o Cumbres Borrascosas? Jen Eire. No. Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas. Nuria. Está fácil, yo creo. Que te han tocado la última vez en la más complicada. No me digas eso, porque como no me haces de... Presión, presión, presión. Oscar Walsh, con palabras, un famoso retrato. Te repito, Oscar Wilde pintó con palabras un famoso retrato. ¿De quién era? Repíteme la pregunta. Oscar Wilde pintó con palabras, escribió un libro, un famoso retrato. ¿De quién era? Picasso. A Nuria le toca a las que tenía que tocar a Sandra. Oye, exactamente, ¿qué pasa? Yo quiero cambiarme las preguntas con Sandra, porque si la sabe ella. El retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray. Siguiente. A ver, aquí le toca a Dani. ¿Quién es la alcahueta más famosa de la literatura española? La Celestina. Muy bien. Bien. A ver, Sandra. Los cantos de Sirena pueden ser muy tentadores, pero un conocido personaje literario se ató a un mástil para no sucumbir a su llamada. ¿Quién fue? Esto es de la mitología. Ulises, ¿puede ser? Ulises, sí, muy bien, muy bien. Uy, yo creo que... ¿La Ulises? Estoy volviendo, estoy. Está volviendo. Estás, estás. Venga, ya está. Ha sido un segundo. Venga, vamos con Nuria. ¿Cuántos libros forman la saga de Harry Potter? ¿Siete, ocho o seis? Sí, creo que son siete. Sí, creo que son siete. Sí, muy bien. Dani, ¿quién es el protagonista de las novelas inspiradas en Vlad el Empalador? Drácula. Drácula, muy bien. Venga, ¿dónde escribió Cervantes la primera parte del Quijote? ¿En la cárcel, en Alcalá de Henares o en un lugar de la Mancha? ¿Qué es? ¿Una pregunta con truco? No tendría ni idea. Esta la he buscado Javi. Yo juraría que en la cárcel. Pues... Sí, en la cárcel. ¿Jurarías muy bien? A ver si tiene truco. Nuria, ¿quién es el adductor de la trilogía Millennium? ¿John Esbo, Arnaldun Idridalsun o Stig Larsson? No lo sé. Así que la veis, no sé. Así que la veis. No, la C, Stig Larsson. No tengo ni idea. Venga, vámonos con Dani. ¿Qué novela con nombre de mujer es la más traducida de las que escribió Lentolski? Lentolski, perdón. Tolstoy. Tolstoy, perdón. Madame Bovary, Ana Karolina o Lolita. Ana Karolina. Perfecto. Bueno, ya estás la última. Bueno, la última para ti, la última luego para Nuria. Sandra. ¿Quién escribió Rayuela? A, Gabriel García Márquez. B, Julio Cortázar. C, Jorge Luis Borges. No sé si voy a decir una burla. Borges. No, Cortázar. Y ya, the last one. Ya, la última, la última, la última para Nuria. ¿Quién era la familia más famosa de Camilo José Cela? A, la suya. B, la de Bartóz Bazán. C, la de Pascual Duarte. Pues no me la sé. Así que voy a decirte que la sé. Pero por lo menos lo he leído. La de Pascual Duarte. Efectivamente. Por hacerlo, no lo he leído. Bueno, pues allá está el reto, el resultado. Dani, dices el reto. Dani, digo, Javi, dinos el resultado. Venga. Voy, déjame que cuente, que no voy tan rápido. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, sí, Daniel ganó por goleada. Tenemos a Daniel en el primer puesto con ocho aciertos. A Sandra en el segundo puesto con siete aciertos. Y a Nuria en el tercer puesto con cinco aciertos. Si te digo que me tengo que comprar las gafotas esas de un, dos, tres. Que yo lo tenía mejor, pero le he querido trabajar para que cuente. Madre, no veo nada. El look de hace falta no te lo has currado, Javi. No mucho, ¿verdad? No, la verdad es que no se lo ha currado nada. Bueno. Muchas gracias, Lourdes. No te lo has currado, Javi. Pero las preguntas las ha buscado él. Así que si queréis un responsable, él es el responsable. Me cago en la mano. Estadis a verlo. Hacemos un buen equipo de maníacos. De maldad total, sí, señor. Sí, sí. Bueno, venga. ¿Estáis preparados para el segundo round? Sí, sí. Ahí estáis. Ahí estáis. Hostia, lo de pintar. ¿Sí? Hostia, lo de pintar, dice. A ver, ¿queréis beber antes un poquito de agua? Ay, yo sí. De vino. De aire. Bueno, podéis alegraros un poquito la vida. Venga. Espera, voy a poner el chico directamente con la botella. Dí que sí, Lourdes. Hay de perdidas al río. Veamos, a ver. Las cosas hay que hacerlas, intentar hacerlas siempre bien. Que luego hay mil o dos mil personas viéndonos. ¿Qué? Leí tu pico con la botella. Bueno. Pues vamos con el segundo round, que es el Pictionary. O sea, sacad las plumas, sacad los lápices, sacad las gomas, sacad los papeles y preparad para dibujar. Vale. No sé si quieres que les explique yo o si quieres que... Es todo tuyo. No, y además tú me corriges, porque esta maldad te la has inventado tú. Y seguro que me tolapata. Vamos a ver, es muy sencillo. Nosotros os vamos a decir un género literario. Y cada uno de vosotros tiene que pensar un libro de ese género literario. Y hacer un dibujo que sea representativo, como vosotros veáis. O del título o de la portada, si pensáis que va a ser más representativo. Que se pueda, que las otras dos personas puedan reconocer en vuestro dibujo a qué novela os referís. Os vamos a decir el género. Pero, ¿y el punto se lo lleva el que dibujó si lo aciertan? No. Os decimos el género, hacéis el dibujo, tenéis un minuto. Al minuto, en cuanto Lourdes diga, se acabó el tiempo, levantáis las manitas para que veamos que no seguís dibujando. Y entonces iremos también por turnos. Dani enseñará su dibujo. Y entre Sandra y Nuria tendréis que adivinar qué libro es. En la que primero la divina se lleva un punto, luego seguiremos con Sandra, luego con Nuria y luego volveremos a empezar. No se puede poner ni una sola palabra. Y una vez que digamos que se ha acabado el tiempo, boca cerrada el que ha pintado, solamente pueden hablar los que le toque contestar, el punto se lo llevará el primero en acertarlo. No puede haber pistas y hay un máximo de tiempo, un máximo de un minuto. ¿Qué le decíamos? ¿Un minuto o dos? Para averiguar. Yo no he visto diez minutos. Yo creo que la primera ronda va a dar los dos minutos y luego ya veremos si hace falta más. Yo no necesito tiempo de escapar al dibujo. Bueno, os dejamos diez segundos para que penséis la novela. La primera ronda es con una novela de fantasía. Y el tiempo empieza ya. Pero si yo tengo que dibujar la portada de una novela de fantasía... Espera, 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 voléis arriba. El tiempo no es que pasa, a ver. A ver, si tú eres fantasía y yo dibujo una portada de un libro de fantasía para que ellos adivinen qué libro es. O un libro. O un dibujo relacionado con el libro. Tienen que adivinar qué libro. Y tiene que ser un libro de fantasía. Mira, por ejemplo, si yo te hago... Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? A ver si vas a elegir el que va a pintar yo, Nurte. A ver si vas a poner el ejemplo del libro que he escogido. Claro. Vale, voy a hacer un ejemplo. No va mal. Vale, un momento. Voy a hacer... Otro ejemplo. Vale, pues no hago un ejemplo. Si digo... Haz un ejemplo muy romántico. Si pongo así, ¿vale? Espérate que yo no sé dibujar. Y esto viene el... Esto es el directo, directamente. Qué interesante. Mira, pongo yo un ejemplo, un libro infantil y dibujas una sirena. Te digo, ¿este quién es? Por ejemplo, Sandra, eso es correcto. No veo nada. De risa. Pues es Javi. De comedia. Javi, o sea, vamos a ver. No, no, no. Bueno, no me entero. Mira, lo ha explicado Sandra perfectamente. O sea, decimos, por ejemplo, un libro infantil y dibujas una sirena. Pues es la sirenita, ¿no? Vamos. Vale. Tú tienes que ver el título del libro. Puede ser cualquier otra cosa. Claro. O el título, o la portada, o un protagonista. Lo que tú creas es que va a ser más representativo del libro. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, pues entonces, el tiempo empieza ya. Sí, qué más grave se te ocurre, Lourdes. Seguro que tú y yo no adivinamos tampoco ningún libro. He hecho lo que he podido. Pero se ha tardado. Qué rápido es. Te quedan todavía 40 segundos. Es que no tenía ni claro. Es que no tenía ni claro. Es que no tenía ni claro. Si yo tengo que dibujar algo, lo lleváis claro. Es casi lo que vengo a cantar. Yo lo he dibujado. Otra cosa es que adivinen lo que he pintado. Esa es la dificultad. Realmente es que estoy pensando que ya sé por qué no hago este tipo de entrevista. Yo me presto porque sería caótico y estaría riendo de mí toda la vida. Es más, os pondrías el replay. Vale. Ahora todo depende de... Yo creo que ya. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Tic, 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 tic. 3, 2, 1, 0. Bolís arriba. Venga. Manitas arriba. Manitas arriba. Venga, vamos a empezar por Dani. Dani, enséñanos tu dibujo. Un segundo, un segundo. Me ha quedado hasta bonito, oye. Nuria, el tiempo empieza ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está bien. Es de fantasía, Rapunze. No. Ay, yo ya sé cuál es, pero me tengo que callar. A ver, no me digas. Ni idea. A ver. Yo no. Yo sí, yo sí, te lo paso por pasar, Javi. Javi, te lo paso por pasar. El señor de los anillos. El señor de los anillos. Correcto. Eh, yo lo sabía también. Más o menos. Porque eso se supone que era un anillo. Sí, se supone que es un anillo, el volcán. Por un anillo, hay... Toma, es que ya no le digo nada. Yo veo un castillo y nada más. Y yo fíjate por el anillo, porque me di cuenta yo que es un anillo. Sí, el anillo me ha quedado mal. Bueno, el tema me ha quedado mal, pero sí. No, 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 está fenómeno. Venga. Está muy bien. Bien, Nuria, pues un punto para ti. Y ahora tú, Sandra, muestras el dibujo y... Bueno, el mío es un plismo absoluto, ¿eh? A ver. ¿El señor de los anillos también o qué? Sí. ¿Pero por qué han sido los dos ahí mismo? ¡Qué fuerte! Es un anillo que me hace dibujar. Vamos contigo. Vamos contigo, Nuria. Ahora también ha hecho el señor de los anillos, mira. Ay, no. Ay, madre, no tengo ni idea qué es eso. Bueno, iba a hacer varias cosas, pero bueno, se me ha salido esto. Venga, venga. Los vengadores. Pero eso no es un libro. Pero los vengadores no es un libro. Bueno. Es una película. Escucha, que mi tío tiene el libro de los vengadores. Pero los vengadores... Claro, tiene la saga con mi tío. Los vengadores. Vale. ¿Lo ha adivinado? Un punto para Dani. Pues os habéis repartido los puntos. Hombre, y los cómics, los cómics de Marvel y todo. Venga, a ver. Os habéis repartido los puntos. Venga, bien. Uno para cada uno. Venga, bien. No, no, yo lo acerté. Acertó Dani. Acerté yo el de... Acertó Dani, dijo los vengadores. Es que pensé en los vengadores. Pero no lo dije porque no... Pero Nuria ha acertado el de Dani y tú has acertado el de... ¿Eh? No, el de nada. Bueno, a ver. A ver. Acertar es que yo no acerté ni siquiera. Pero yo no acerté ni siquiera. ¿Que sea novela? Sí. ¿Solo para que sea novela? Sí. Venga, vale. Entonces la puntuación son... A ver, vamos. ¿Dani? ¿Dani los dos? Vamos. Diez, siete y cinco. ¿Cómo? Diez Dani, siete Sandra y Nuria cinco. Vamos a pintar más que me emociono. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí ha acertado el dibujo de Dani. Acertó uno y Dani dos. Claro. Vale. Eso, yo ninguno. Venga, ahora le he hecho Dani. Siguiendo a ver si va a ser. Vale, 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 vale. A ver, yo lo que no sé... Yo lo que no sé es si después de este directo vamos a tener autores que se quieran presentar a nuestras entrevistas. Venga, vamos con el siguiente. Pues ahora tenéis que pensar en una novela romántica. Romántica. Romántico-erótica, si queréis, si os salga más. No, no, romántica, romántica. Empieza ya. Oye, qué complicado es esto, ¿eh? Esto es complicado. Pues sí. Yo no habría... Yo no tengo esa capacidad para dibujar. A ver, yo tendría... Para dibujar en general, pero para dibujar algo así concreto y descriptivo... Yo lo sería vergonzoso porque tendría un cero redondo entre las preguntas y los dibujos y ya en las pruebas me iría a mi casa, pero vamos, con una depresión de caballo. Ah, no, que ya estaría en mi casa. Es lo bueno, no tendría que irme. Tú las pruebas las sacarías porque hay que decir que Lourdes hace en su casa a ella primero, todos los retos los hace ella para comprobar que sean factibles. El de la botella, el de los huevos, el de los dibujos, todos los hace ella en su casa. El de los huevos, vamos. Este no sé si lo va a acertar nadie. Yo creo que el mío tampoco. Porque igual no lo consideráis novela romántica. Venga, chicos, que nos quedan 10 segundos. 9, 8, 7... Oye, pintad no sé, pero tomad las maritas y las toco de maravilla. 2, 1, 0. Ya está, manos arriba. Venga, empieza con Dani de nuevo. Venga, Dani. Si veo algo. A ver, yo creo que si os lo habéis leído lo conoceréis, pero si no, lo mismo no. Madre, no veo nada. Uy, madre, a ver, eso es una mujer de nada. La sesión de la mano. ¿Cómo has dicho, Sandra? La asesina del peino. Muy bien. No la he leído, pero... Y casi Molina, muy bien. Y casi Molina, sí, señor. Muy bien. Era muy gráfico. Ahora sí te pongo bien el punto. Es que tampoco tenía mucha idea de qué pinta. Perfecto. Venga, Sandra, vamos con esto. A ver si esto es fácil, pero no sé si lo consideráis novela romántica. A ver. Bueno, el anillo no, ¿eh? Ah, vale. Vale, menos mal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿La bella la bestia? Sí. No, cabrón, diez. Madre mía. ¡Vaya talento que tenés! La bella la bestia. La bella la bestia. La bella la bestia. Sí. ¿En serio? Sí. ¡Ustras! Mira que me subió otra vez. Ah, vale, 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 vale. La rosa y la una. Casi, casi, casi. La rosa y la una. Es que era un contenedor de vidrio. Oye, le estoy muy buena y diciendo... Oye, Sandra es mi ídolo. Hazte dos circulitos y ya tiene la... Sí, sí, sí. Mira que malo Gonzalo. Quiere que hagas el reto de la botella. Uy, por Dios. Que de verdad como soy. Nuria, te toca. Bueno, venga, venga. La he puesto... Venga, a ver, Sandra, afina, ¿eh? Que la he puesto fácil. Venga. A ver. No sé. Es un montón de gente. No sé. Venga, eso, piensa. Venga, pensad ahí. Gente... He podido dibujar. ¿Atraparlas? Venga, que lo lleve a mi terreno. Ay, no. Romántica, tiene que ser romántica. Claro, venga. Nadie escapa a su destino. ¡No! Venga, sigue. Estoy en plan. ¡Eres dura! Bueno, me encanta como lo vive Nuria, ¿eh? ¡Ah, vamos a seguir ahí! ¡Venga! Yo estoy en plan. ¡Venga, esta romántica! ¿Qué puede dibujar romántica, chicos? Venga. No tengo ni idea. ¿Qué es la foto? Es que es un montón de gente. No sé qué se siente. Venga. ¡Venga! 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 ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Eso es el dibujo! ¡Venga! ¡Que lo tienes! ¡No sé! Y el dibujo está perfecto, pero... A ver, son los personajes. Se lo lleva a mi terreno para darnos la pista ahí. Para ayudar ahí un poco. ¡Sí! Pero dije todas tus novelas menos esas. ¡Joder! ¡Tita! ¡Es que yo no me he hecho conmigo! ¡Venga! ¡Vamos a poder! ¡Venga! ¡Milipunto para 10! ¡Venga! ¡Vamos con... ¡Ciencia ficción! Antes de nada, voy a decir que vamos... O que vais... Daniel con 11 puntos, Sandra con 8 puntos, Nuria con 5 puntos. Y ahora... ¿Por qué tengo 5? Con 6. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Sí, ya. Ciencia ficción. ¡Ah! Ya sé. ¡Ah! ¿Tú qué dibujarías, Lourdes? Yo... Yo dibujaría un edificio. De varios edificios. Vertical. Eso es Blade Runner. ¡No! Yo creo que ya. Joder, pero qué rapidez. Ya te digo. No, vamos a ver. No sé. Esa. Esa. Esa como Sandra lo tiene facilísimo. Venga. Dani, Dani, tú puedes. 10 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Venga. Dani. Vamos a ver. Porque además se habla mucho. Listo. Ya. Enseña. Se habla mucho este año de esta. Madre, es que no veo dibujo. No se ve bien. No se ve bien. No se ve bien, pero... A ver, lo acerco más a la cámara. A mí me parece un plato de ducha, pero yo no puedo decir nada. Yo no puedo decirlo. Parece como un alien. Me parece porque estamos en horario infantil. Ah, no. Ah, no. No sé que parece un alien, pero no me doy cuenta del libro. No puedo decir nada, ¿no? Yo tampoco del libro, ¿no? Yo del libro no me doy cuenta que va. Ni idea. No sé. Yo tampoco, no sé. Javi. Es que sea una novela. Javi. Pero... Es que, tío, no lo veo. Ni idea. O sea, sí, sí, que se ve, pero que no lo veo. Que no sé lo que es. Que en mi cabeza estaba mejor dibujado también. Le damos un minutillo más, a ver si conseguimos. Nada, que me ante una idea. No se me ocurre ningún libro. Un libro, una novela. No, a mí tampoco. A mí tampoco. De ciencia ficción que encaje con eso, es que nada. No sé, es que no sé ni lo que es. Que sea como un agujero negro, puede ser. Como un agujero negro. Que no puede ser un gusano. Sí. No sé. Un gusano con dientes. Un gusano con dientes, algo así, ¿no? Sí. No me doy cuenta de la novela. No me doy cuenta de la novela. Vi una película, una vez, que algunos gusanos con ese aspecto. Que salían de debajo de la tierra, pero como no me sé que... Segundos. Pues eso. Y lo del fondo que son montañas. No precisamente. Y el tiempo... Pero claro. Los ladrones de ultracuerpos, por decir algo. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... Nada. No la saben. Nada. Es Dune, si lo has dicho. Era la película. Ah, Dune. No lo hubiera acertado. Madre mía. Madre mía. Nada. Punto para nada. No lo hubiera acertado. Madre mía. Bueno, yo confío plenamente en Dani. En que va a interpretar correctamente... No me extrañas. Sí, sí, sí. A ver si lo veis bien, ¿eh? Espera, que lo acerco. Star Wars. ¿Qué va a ser Star Wars? Yo creo que sí, pero creo. Claro, es que tienes un libro, ¿eh? Es que jolín. Sí, tiene el rollito ahí, ¿eh? Sí, la... Ay, ¿cómo se me habla esto? Tiene el rollito. Hay una pista muy clara, ¿no? Sí, pero... Bueno, aquí está la pista más clara. Una pista muy clara. La tengo la punta de la lengua. Pues... ¿Tenéis un minuto para sacarla de la punta de la lengua? ¿Invasión a la Tierra? No. No, no. No, no, no sé si es una novela. Parecido, pero no novela. La guerra de los mundos, sí. La guerra de los mundos. No me venían nombre. Él estaba en la radio. Y la acertada, perdón. La guerra de los mundos, pero... Y los bichos con los... Con las patatas. Dani, ha acertado. Sí, Dani. Venga. Vámonos a por el último. A por el... Nuria. El dibujo de Nuria. A ver, Nuria. Venga. A ver, sal. ¡Aquí ya! ¡Dame! Mientras que habías dibujado por él, me digo, tú que dibujo a familia. Claro, por ti, ¿eh? No lo puedes hacer más escarabia. Yo ni lo he visto, ¿eh? A mí se me ha quedado paralizado en un barco con dos personas. ¡No, tú, 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 un barco, me he dicho familia! Vamos. Perfecto. Además, es la que mejor está dibujando, ¿eh? Sí, no, no. Es cosa luego. O sea, el punto por dibujar bien debería dárselo. A ver... ¡No, no, pero vamos! Ha sido... Vamos. Javi, dinos cuándo vamos de puntos. A ver si coincidimos. Yo tengo a Dani en cabeza con 12 puntos. ¡Bien! Madre mía. Bueno, la segunda con 9 y a Nuria la tercera con 6. Vale. Bueno, puede pasar de todo con el agua. 12, 9 y 6. Perfecto. 12, 9 y 6. Venga, pues ahora nos vamos a los retos. ¿Estáis preparados? Venga, eh. Bueno. Prometo que las maldades ya... Ya. 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 Más que empezar. Ahí estamos. Claro. Y voy a hacer una pregunta a los que nos estén viendo. Sí, quiero que hagan los retos. Vale. A ver qué nos contestan. ¿Queréis que hagan los retos? ¿O no queréis que hagan los retos? O lo dejamos ya, sí. Así a mí me vale. ¿Queréis que nos contemos así y no continuemos? O les hacemos... Con 5 puntos me vale. Bueno, a ver qué nos dice. Bueno. Mientras nos contestan y nos contestan, si quieren o no quieren que hagáis los retos. Mira, Carmen ya viene por aquí y dice, ¡Sí! Podéis ir a buscar el balde con agua. Bueno, yo ya lo tengo aquí. Perfecto. Así es que son... Tienen todo súper preparado. Aguadonga también contesta. Y dice que también, que quiere que hagáis el reto. Sí, por lo tanto me había dicho que no. Así que... Mira, Andrea Nussan aparece por aquí. Luego deberíais de apuntar los que han dicho que sí, ¿sabes? ¿No? Queda aquí todo registrado. Yo además lo voy poniendo en pantalla para que quede bien clarito. Fenómeno. Vale. Lo que sí, por favor. Para evitar problemas, echaros un poquito para atrás el monitor, o sea, el ordenador o lo que sea. Por si cayese algo de agua. Que no tenemos seguro. Yo lo tengo ahí. ¿Tiene que estar agregado? Bueno, se te tiene que ver, sí. Se tiene que ver. Vale. Me voy a explicar, os voy a explicar el reto y os invito, ¿vale? No sé si lo veis. Sí, lo vemos. No, no. Bueno, sí, sí. Pero sí te tenemos que ver aquí. Es que te vamos a ver el culo. A ver, sí. Está aquí. Bueno, pero yo primero te explico el reto y luego tú ya ves, si prefieres ponerlo en la mesa o lo haces. Bueno, si puedes estar cerca, lo pongo en la mesa. Es que como dijisteis, eso de los tres metros. No, los tres metros es para otra cosa. Ah, es para otra cosa. Entonces espera que lo traigo. Pero bueno, es que no va a pasar un poco, así solo da tiempo a dos retos. Vale. Tenéis que echar. Tenéis que poner las pelotitas de ping-pong dentro del barreño. A ver. Las cinco pelotitas de ping-pong dentro del barreño. Ahí van. Se ven, ¿no? 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 Pelotitas de ping-pong dentro del barreño. Vale. Y un pelotito. Son bonitas de navidad, ¿eh? Sí. ¿Y ahora qué? Vale. Ahora, con la cuchara, con la cuchara en la boca. ¿Por el mal no? ¿Os acordáis del reto del grito que hizo Nuria? Madre, ¿cómo hago más? Eso va a ser un poco complicado. Pues por eso te he dicho que era complicado. Vale. A ver cómo ponéis. Poneros también el platito. Lo ponéis cerca, el plato llano. Lo ponéis cerca del barreño. Os aconsejo que lo pongáis medianamente cerca. ¿Vale? Muy bien, Dani. Ya sabéis que también teníais que tener una valletita. Ay, madre. Oiga, lo dejo aquí el agua. Vamos a bajar más. O sea. Módelo. Ay. Venga. Perfecto. Perfecto. Bien. Bien. Pues, eh. ¿Os acordáis? Muy bien. Si veis a Dani, ahí veis la intención. Hay que pescar las pelotitas de ping-pong. Con la cuchara. Y la cuchara en la boca. ¿Tenéis? Para pescarlas y echarlas en el plato llano. ¿Tenéis? ¿Cuánto tiempo, Javi? Dos minutos. ¿Cuántas pelotas son? ¿Qué me he perdido yo? Cinco. Cinco pelotas. Dos minutos. ¿Qué haces? Venía. Minuto y medio. Venga. Venga. Somos buenos. Les dejamos dos minutos. Venga, dos minutos. Pero por ser el primer reto, ¿eh? Venga. Por ser el primer reto, vais a tener dos minutos. El tiempo. Con el cable. Sin tocar la cuchara. El tiempo empieza ya. Venga, chicos. Ánimo. Ánimo. Vosotros podéis. Mira, Dani. Ya tiene una. Venga, qué fácil. Bien. Núria ya tiene una. Núria tiene dos. Oye, les hemos dejado mucho tiempo. Núria tiene... Terminé. ¿Tiene otra? Venga. Muy bien. Ya está. Bueno. Acabé. Bueno, lo han conseguido todo en un minuto. Fenómeno. Entonces ya tenemos que bajar. Venga, el siguiente reto. Oye, brindo por vosotros. Lo habéis hecho estupendo. Salud. Soy la leche, tío. O sea, vamos a ver. Yo no había cogido ni uno tampoco. Al próximo te vamos a escuchar los pequeños, ¿no? Vale. Siguiente parte del reto. Venga. Llegamos. A ver. Llegamos a el plato. Ya tenemos las... Ya podemos retirar el barreño. Lo podéis retirar si queréis para que no moje ya nada. Os dejo que lo quitéis de ahí. Mejor. Vale. Ya tenemos las pelotitas servidas en el plato. Como buenos chefs. Ya tenemos el plato preparado. Y ahora tenemos que sacar las pelotitas del plato. Pero ¿cómo? ¿Dónde las ponemos? ¿En la copa? No. Las pelotitas las tenéis que sacar del plato. Soplando. No podéis tocar el plato. Eh, un momento. Un momento. Vale, un momento. Que caigan donde caigan. Eh, fuera del plato. Vale. Pero un momento. Porque no pueden salir del plato más de una por vez. Es decir, si venís como el lobo, ¿sabes? De a soplar, a soplar, a tomar por saco todas las bolas a tirar. Pues todas las bolas otra vez dentro del plato. Las bolitas tienen que salir una a una, ¿vale? Bueno, a ver. Tienes un minuto. Y el tiempo empieza ya. ¡Ya! 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 ¡Esa se me ha dejado la japuta! ¡Ale, ya está, eh! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Que se ha tocado con las otras. Pero la habéis hecho estupendo. Pero vamos a ver. Tengo la mesa pingando. ¡Os han sobrado 30 segundos! Pero sois unas mágicas, ¿sabes? Tenemos que darle las siguientes. Tengo que pensar retos más difíciles porque estos son muy fáciles. Sí, sí, sí. Son muy fáciles para los más siguientes. Para el siguiente, ¿eh? Sí, para el siguiente. Con pelotas de tenis la próxima vez. El próximo, pelotas de tenis. Son súper fáciles. Venga, vamos a por el tercer decreto. Va. Venga. Los escritores estamos acostumbrados a sufrir. Uy, el monitor como se ha puesto de agua. Sufrimos mucho. Sufrimos con ferias. Sufrimos escribiendo, corrigiendo. Y sufrimos cargando los libros cuando vamos a las ferias, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno. Eso es verdad. Sufrimos mucho. Vamos a demostrar a todo el mundo que nos está viendo y a los que nos verán lo mucho que sufrimos. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Bien. Ya verás tú. Ya me diré ahora. Vamos a ver. Tenemos que poner... Escuchadme bien porque en hacerlo por el orden correcto está parte del éxito. Tenemos que poner la cuchara en la boca. Una pelotita en la cuchara. Un libro en la cabeza. Un libro en la mano derecha. Y un libro en la mano izquierda. Voy a dejarlo para que se vea. Nos levantamos y durante 15 segundos... Perdona, eran 30 segundos. Tenemos que bailar paquitos chocolate. Mario. Bueno, sí, claro. Todo eso. Eso es imposible. No, pero no. No, pero no. Alentamiento, ¿no? Por cierto. Sí, que se caiga el libro ni la pelota. Ni vosotros. Acordaros. El orden sería el que os he dicho. Hemos perdido. Hemos perdido a alguien. No se pasa a Sandra. Sandra, no vale. Hemos perdido a Sandra. No te rajes, venga. A ver, recordad. Primero la... Sí. Pero acordaros que primero es la... O sea, que bueno, como queráis hacerlo... Espera, espera, espera. Espera que entre Sandra. La vuelve. ¿Puedo bailar paquitos el chocolatero? Bueno, pues mueve el culete. Lo que tú quieras. Tú baila lo que tú quieras. A ver, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde pongo el móvil para que se vea? Ahí yo creo. Si te alejas un poco te vamos a ver perfectamente. Espera. Sandra, quítate el huevo. Voy a quitar los cascos. ¿Me oís? Sí, te oímos. Sí, ¿me oís? A ver, ahora lo del tiempo es broma. A ver, tenéis... Para hacer la prueba tenéis un minuto. Durante un minuto, cuando digamos ya, tiene que estar hecho todo, ¿vale? ¿Un libro en la cabeza? Un libro en la cabeza y un libro en cada mano. El tiempo... Un libro en cada mano, la cabeza, la cuchara, la pelota y mover el esqueleto. Y mover el esqueleto. El tiempo empieza ya. Mírales. ¿Qué, qué, qué? Oye, mira, 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 pero mira las chicas, pero mira, evájame. Dani está un poco más... Sí, Dani lo... Me estás contando que estás contando. Bueno, empiezan a haber bajas. ¿Qué, qué, 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 qué? A ver. A ver. Está en cuaderno en mate. Entonces esto resbala, esto no se agarra. Es una risa, si yo cojo uno que esté cuadernado en mate. Venga, el que llegue a... Vente, el que llegue con todo en la cabeza, gana, lleva a punto. 15 segundos. Venga, que vais fenomenal, fenomenal. Venga, Dani, hombre. 7, 6 5, 4 2, 1 ¡Espan, porra, chicas! Nada, ganaron tanta ilumina Pero, ¿verdad? No, desde luego ha sido increíble La capacidad que han tenido las dos Para colocárselo todo Vamos a ver Fantástico Que sepáis que esta idea Ha sido de Javi Vale, Javi, muy bien Muy bien, no me hables más Muy bien, muy bien, Javi Muy bien, no puntos La cubierta en brillo resbala Pues ya lo sabes Para la próxima tienes que hacer Bueno Lo habéis hecho genial Pues ya hemos quedado al último reto ¿Vale? Para este reto Mira lo que dice Gonzalo ¿Veis como las mujeres son más capaces? Yo voy a tomar algo de vino Venga Y os dejo que también Vale Para este reto necesitamos el papel higiénico Reconozco que este lo he visto en Facebook ¿Vale? O sea Me lo he pasado pipa viéndolo Y además era muy divertido Esta es la prueba evidente De que todos los retos se los inventa ella No tengo nada que ver Bien Tenemos que extender en el suelo ¿Vale? Tenemos que extender el papel higiénico Pues más o menos Para que tampoco sea muy duro Más o menos Un metro y medio Dos metros Sin rocir papel higiénico Para que te puse muy duro Y Voy a mover la mesa Porque si no No los tengo Venga Pues sale Prepararos Extender el papel higiénico ¿Y cómo? ¿Y qué tiene? ¿Ves solo eso? ¿O que extiendes el papel higiénico? No, no, no 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 Mientras voy a compartir Sí, no está mal Ahora para que vean el final Solo A ver Extender un metro, ¿no? Y medio de ¿Qué? Entre medio y dos metros Lo que veas Vale Lo que me vea A ver No, lo que no sé si me veis No sé si me veis o no me veis A ver ¿Quién habla? Yo no El suelo Es lo que da A ver Ahora es primero Yo qué sé si Mira, les capricaditos son, eh Lourdes No, no Es perfecto Yo soy Yo reconozco que soy una patosa O sea, no habría hecho ni la mitad Vale Ahora Ya está Bien Ahora que lo tenéis todo preparado Ponéis la copa de vino ¿Vale? Si queréis que ponen una que sea más baratita Por si acaso se cae Ay, la madre ¿Qué dices? No se tiene por qué caer Pero vamos La copita de vino La ponéis en un En el extremo Del papel higiénico En el final ¿Dónde está el rollo? Vale Sí, encima No, en el otro lado Ah En el donde está el rollo no Porque con el rollo Vais a tener que enrollar el papel Y atraer la copa hasta vosotros ¿Quién me está contando? Perdón Ay, yo lo corté Corté un cacho O sea, no hay que cortarlo, eh ¿Qué has hecho, Dani? Que además no te vemos No, no sé ¿Se ve algo? Un brazo Nada, no sé ¿Y la copa la ponemos? Donde empieza el rollo Ponemos la copa, ¿no? Ahí, eso es, Dani Y desde el otro lado Vas enrollando Y vas a traerlo para ti El papel Eso Hasta recogerlo entero Sin que se caiga la copa Ni el vino En el interior de la copa Bueno O sea, la copa la ponemos A este lado Y yo voy a ir buscando El rollo ¿Con qué? ¿Con la cara? Pero plegamos ya No, no, no Un momento, un momento No pongáis nerviosos Es que si vosotros veis una copa de vino Ya ponéis de los nervios Es que como la ha hecho Nuria Así Que se ve la copa, ¿no? Me ha gustado la actitud de Nuria ¿Con qué? ¿Con la cara? Pues nada Pues no lo coges con la cara Pide por esa boca Venga Pide por esa boca A ver Si lo hacéis con la cara 10 puntos Vamos a ver Vais a tener Un minuto de tiempo ¿Vale? Cuidado Mirad donde tenéis la marca ¿Bien? ¿Dónde tenéis la marca? ¿Dónde se queda el vaso? Si se rompe el papel Porque en ese punto Tendréis que poner papel Y volver a empezar ¿De acuerdo? Tenéis un minuto Un minuto Para atraer Enrollando el papel Enrollando el papel La copa Hacia vosotros Me mata un marido Como rompo una copa de estas Una vez Vamos a ver Despacito Por eso digo que Despacito Que un minuto Yo creo que tenéis ¿Vale? Para acercar la copa A vosotros Pues el tiempo Empieza Con cuidado ¿Vale? Que no rompáis Venga Os dejamos un minuto y medio Mejor Lo que tú digas Pero ya Venga Minuto y medio Empieza Ya Uy, Sandra ¿Qué ritmo lleva? Con cuidado Con cuidado Con cuidado Núria lo tiene casi Núria lo tiene casi Pero bueno Qué habilidad Eso también igual depende Del suelo Pues nada A ver si lo consigue Dani ¿Lo tiene ya también? Ya está Lo consigue Bien Un minuto Para todos Usar siempre rollo De doble capa Para hacer esas Bueno Y para hacer las otras También A ver Ya hemos terminado No ha sido tan horrible Reconocer que no ha sido tan horrible No Ha sido medio horrible ¿No? Sí Podría Hemos terminado Hemos terminado ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Ahora Ahora que nos hemos calentado ¿Qué más retos? Ahora Me lo saco de bajo la manga Ahora mismo Empiezo a inventar Yo creo que con Cucharas Pelotas de ping pong Agua Y copas de vino Algo te puedes inventar Bueno Vamos a ver Pero vea Era un decir Era un decir Tampoco nos emocionemos Habéis hecho el grande Si Javi nos dice Quién ha sido el ganador Para mí los ganadores Han sido los tres Porque se han portado Como campeones Pero siempre hay un ganador Y tiene que haber A ver uno A ver cuéntame Recuento oficial Pues yo tengo A Nuria Con 10 puntos 10 puntos Bien ganados Y bien sudados Sí ya te digo Tengo a Sandra Con Con 13 puntos También Muy sudados Y muy bien Trabajados Y tenemos a Dani Con Con 15 puntos Con 15 puntos En cabeza Que creo que ha sido Nuestro Nuestro ganador Así que Muy agradecida Para los tres Para los tres Bueno Dani Sabes que en febrero En el club de lectura De comunidades De escritores Haremos una Una lectura conjunta Tuya Vale Animaremos A todos los escritores Que han participado Y a todos los lectores Que hay en el grupo Para participar Y apoyarte Y que habéis estado Fenomenal Que muchas gracias Por compartir Estudios con nosotros Y el entusiasmo De las entrevistas Que en dinero volvemos Recordad que además Vamos a hacer Entrevistas A presentaciones Recordad a todo el mundo Que si se la han pasado bien Pues que compartan este vídeo Porque es otra forma De conocernos Y que Que grandes sois compis Sois la leche Salud chicos Gracias a vosotros A los que nos estáis viendo Salud Muchas gracias Por estar aquí Por compartir Y por animarles A ellos A que hagan los retos Y a mí A que siga Maldades Y pensando Maldades A que te superes Eso es lo que ha pedido Luz Para los reyes magos ¿Eh? Que tú has pedido Para los reyes Poder seguir haciendo Maldades Yo sí, claro Y a Papá Noel Y a quien sea Y a Malentín Y tú Que extraño es el santo Así vais a aburrir mucho Bueno Que lo he dicho Chin chin por vosotros Muchas gracias Igual chicos A vosotros Siempre a vosotros Muchas gracias Sois una pasada De compañeros A vosotros que nos están viendo Efectivamente Y a los que nos están viendo Sois una pasada también Que ya está ¿No? Que de verdad Mirad que hablamos Ha sido súper divertido ¿Queréis repetir? Muy divertido Otro día Otro día Recordar Recordar Importante Que el día 30 Tenemos el cotillón Con las lectoras El día 30 ¿Qué es? Este miércoles También hay retos Para las lectoras Las lectoras Van a tener Ya que están aquí Nos están viendo De que ellas Estaban con muchas ganas De saber Que tenían que hacer Pues van a tener Que pasar por este mismo Formato Con diferentes pruebas Con diferentes retos Todo planteado Por los escritores Que han participado En las entrevistas Que van a tomarse Su pequeña venganza Contra Las lectoras Que han propiciado Estos retos Tan maravillosos Que le sacamos Siempre a Lourdes Y que la pobre En el fondo Tampoco tiene Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto Que ver Yo les he hecho Un poquito de pimienta Solo Pero hay veces Muy poquita Hay veces Que son peores A ver Nos pregunta Gonzalo Ahora La hora será El día 30 A las 10 de la noche Porque es miércoles Y los miércoles y jueves A las 10 de la noche Y los miércoles y jueves Entre semana Hacemos los directos Más tarde Por temas de trabajo Mira, dice Fátima Que no se lo recordemos ¿Vale? Por recordárselo Recordárselo Lo vamos a pasar Igual de bien todos Igual de bien Que lo hemos pasado hoy Lo vamos a pasar Súper bien El miércoles con ellas Muchas gracias Complices Pues Lo mejor Que por aquí Gracias a vos Y gracias a ti Muchísimas gracias Que estáis ahí Comentando Y viendo también Es que son compis Porque si no Posen Comentando Nos despedimos Que yo sé que Es que ya no se me ocurre Nada más Venga Hasta luego Bueno chicos Venga Hasta luego Chao